Hola, soy Viviana Zuluaga, representante de los grupos de teatro Sin Chala de Medellín. Es una red de grupos de teatro que se une hoy convocando a todos los artistas de la ciudad, músicos, bailarines, actores, artistas plásticos, todos unidos, todos unidos para en una sola voz decir que el arte resiste. Vamos a estar acá en un performance, en una acción simbólica, muy potente, masiva, para que la gente nos acompañe, mucha gente se ha unido y queremos que esta sea la voz de los artistas, que los artistas digamos que no tenemos por qué ser censurados ni silenciados y eso lo dice el tapabocas, el tapabocas rojo, las ataduras en las manos que van a ver es porque queremos liberarnos, queremos que el arte y la cultura sean patrimonio de este país, que los artistas seamos tratados con respeto. Y también es un homenaje, una conmemoración a toda la gente que ha sido víctima, que ha sido asesinada en estos días de movilización. Yo creo que tenemos derecho a movilizar, tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho a la libre expresión. Y hoy los artistas nos unimos para decir el arte resiste en Medellín. Bien, ahí no nos vamos a quedar, compartimos. Compartimos. Y volvemos a recortar la barra, que viene a estudiarnos. Ven a la corte y seguiríamos. Ven a la corte y seguiríamos. Ven a la corte y seguiríamos.